presentamos el editorial hoy titulado guardar pan pa mayo con el primer desembolso de más de 6 mil millones de pesos alrededor del 32 por ciento de la nómina el gobierno a través de la tesorería nacional inició el pago de la regalía pascual a los servidores públicos los primeros en recibir el salario número 13 fueron el ministerio de las fuerzas armadas los pensionados una parte del ministerio de educación y el consejo nacional de drogas entre otros con la erogación de esos recursos económicos al iniciar el mes de diciembre el gobierno busca continuar con la reactivación económica del sector comercial según el tesorero nacional catalino correa y ciano la entrega temprano del sueldo 13 busca que las familias del gobierno puedan realizar con tiempo su planificación económica para la navidad lo ideal sería que quienes reciben el sueldo 13 se miren en el espejo de la pandemia que nos está afectando económicamente de forma directa y que continuará este 2021 como sabemos que el dominicano no puede sentirse un peso en los bolsillos el consejo de los abuelos nunca como ahora tiene más vigencia guarda pampa mayo hasta el próximo comentario